Antes de comenzar quiero agradecer y felicitar a los dos miembros del canal Felipe Allende Mayorga y Oski Nasa Muchas gracias por unirse, les mando un fuerte abrazo desde acá y comenzamos En el infierno hay gente famosa que está agonizando en las llamas eternas Un claro ejemplo de ello es Stephen Hawking Un científico ateo que no creía en Dios y lo desafiaba Ahora él se está quemando en el infierno Y por más que reza sus plegarias no son escuchadas Otro que está sufriendo en el infierno es Michael Jackson Este hombre cometió graves pecados en su vida Como por ejemplo cambiarse el color de su piel porque despreciaba a la gente de color Jesucristo es el máximo pecador que se encuentra en el infierno Ya que además de haber esclavizado a la humanidad con una religión Jesús fue un brujo satánico que asesinaba a las personas más inocentes Además se hacía pasar por Dios Podríamos seguir hablando de personalidades que se encuentran en el infierno como Hitler Pero el objetivo de este video es mostrarte que nunca debes desear la fama, el dinero y el poder Y las cosas lujosas porque todo eso te lleva al infierno Si te quieres ir al cielo entonces rézale a Dios las 24 horas del día Haz una pausa para comer y dormir No hagas las cosas que hacen los humanos Así serás digno Ya por último pidamos para que todas las almas que se encuentran en el infierno sean liberadas Y por último quiero pedir por el alma de Santa Claus Que se encuentra en el infierno ya que por eso no puede repartir regalos a los niños Esta navidad recemos para que Santa sea perdonado por Dios Para finalizar con el video quiero mandar un saludo a Nancy Bueno 1768 Muchas gracias por comentar Y si les gustó el video por favor suscríbanse Activen las notificaciones y denle like a este video